El PSOE en el Ayuntamiento de Huesca ha conseguido aprobar los presupuestos de la institución para 2020. Gobernando el consistorio en minoría necesitaba apoyos para poder sacar las cuentas adelante y esa ayuda ha venido Giovanna Isla gracias al apoyo de los tres concejales de Ciudadanos. Tanto Ciudadanos como Vox, que se ha abstenido, ya mostraron su apoyo en la Comisión de Hacienda previa al Pleno. Por eso era previsible la aprobación de estos presupuestos. El apoyo de ambos grupos viene marcado porque se han tenido en cuenta las propuestas que hicieron. 6 de 7 en el caso de Vox y 12 todas en el caso de Ciudadanos. El PSOE ha mantenido en estos presupuestos 29 de las 49 propuestas que hicieron todos los grupos de la oposición. Por eso dicen, estos presupuestos son inclusivos. Por su parte, tanto Partido Popular como con Huesca se han mostrado en contra porque consideran que no se tiran en cuenta todas las líneas de financiación que se deberían tener. Por ejemplo, piden más partidas para políticas sociales o medio ambiente. Más de 51 millones de euros para 2020. Con este presupuesto, el Ayuntamiento de Huesca garantiza los grandes proyectos de la ciudad, como la reurbanización de Ramón y Cajal y el Coso Bajo o el futuro del cuartel Sancho Ramírez. Se reduce la inversión en cerca de 800.000 euros. Eso sí, a favor de otras propuestas como la oferta de empleo público. Un presupuesto muy prudente porque podríamos haber subido algunos ingresos porque hay buenas previsiones, pero no lo hemos hecho pensando que si no llegan nos creerían un problema. Y por otro lado, un presupuesto muy inclusivo, muy de consenso, porque hemos admitido 29 propuestas de los grupos de la oposición. Propuestas como la bajada de gastos corrientes o ayudas para la captación de empresas y desarrollo de los polígonos industriales, gracias a las cuales se ha conseguido la aprobación de los presupuestos, con la abstención de Vox y el apoyo de Ciudadanos, al que se le han admitido todas las enmiendas. Las propuestas que hemos hecho, basadas en los pilares básicos que tienen Ciudadanos, como son desarrollo, son servicios sociales, son seguridad, incluso medio ambiente y servicios sociales, bueno, se han visto reflejadas en ese presupuesto. Unas cuentas que para el Partido Popular y con Huesca se quedan cortas. Ambos han rechazado el texto porque dicen no entienden la reducción de algunas partidas como las de políticas sociales. El sumatorio ronda los 600-700.000 euros, es una cantidad muy importante dentro de un presupuesto que desciende 500.000 en el conjunto del presupuesto, pero que se reduzcan estas partidas en una cantidad superior incluso a la del global del presupuesto, pues llama la atención. A este presupuesto se suma una partida de más de 3 millones de euros destinada al patronato de deportes.